Quiero caminar contigo Quiero perderme contigo encontrando el destino Puede que sea pronto para soñar Pero no voy a dejarte pasar Porque yo sin conocerte he soñado contigo Quiero acompañarte hasta tu casa Y que si me pierdo sea contigo Quiero disfrazarme de tu amigo Para que estés conmigo Y después ver qué pasa Quiero acompañarte hasta tu casa Y a los ojos decirte te quiero Que un amor que nació pasajero Se vuelva verdadero De camino a tu casa Yo sé que parece pronto decir para siempre Pero sin saberlo estabas tatuada en mi mente Junto a ti encontré mi tranquilidad Y ese miedo que da la soledad Desde que estás a mi lado ya nunca se siente Quiero acompañarte hasta tu casa Y que si me pierdo sea contigo Quiero disfrazarme de tu amigo Para que estés conmigo Y después ver qué pasa Quiero acompañarte hasta tu casa Y a los ojos decirte te quiero Y a los ojos decirte te quiero Con un beso te encontraré Que un amor que nació pasajero Se vuelva verdadero De camino a tu casa Y a los ojos decirte te quiero Y a los ojos decirte te quiero